¡Qué barbaridad! Navidad, la noche buena y yo con la casa llena De vecinos y familiares y yo sintiendo sus venas Pero ya verás, ya llegará el año nuevo Un cambio nuevo yo espero Que mi Dios mantenga el cielo Por la mañana cuando amanezca El sol brillará mañana en mi puerta Se llevará mi tristeza Feliz de Pascua es a todos Me deseo de corazón El sol brillará mañana en mi puerta Se llevará mi tristeza Aunque no tengo trabajo Mañana brilla el sol El sol brillará mañana en mi puerta Se llevará mi tristeza Esta Navidad Vamos a gozar La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Se llevará mi tristeza Otro que se va Se llevará mi tristeza Ha nacido el niño rey Se llevará mi tristeza Tristeza con el que se va Se llevará mi tristeza Pártelo a mi cuchifito Se llevará mi tristeza También mi palo de rojo Se llevará mi tristeza A negros con el Iberito Se llevará mi tristeza Se lo llevará, se lo llevará Se lo llevará, se lo llevará Se llevará mi tristeza Se llevará mi tristeza Se llevará Se llevará Se llevará Se llevará